Siento tu mano fría correr despacio sobre mi pie y tu pecho, mi pecho, tu desnudez y olvido reproches que imaginé Vente conmigo al huerto que están las rosas queriendo ver la promesa que ha roto para volver y así creer lo que les conté, dije que te quería como a nada en el mundo que seguía tus pasos, tu caminar como un lomo en cielo desde llevar con la puerta abierta de par en par, de par en par que te niña y penuda nuestro rincón en aquel salón con tus cubiertos y tu canción y con tus flores en el jarrón Siento tu mano tibia que palmo a palmo besa mi piel y tus brazos me enredan hoy como ayer en este nuevo día vuelvo a creer Vente conmigo al huerto que hay una barca en el malecón con tu nombre pintado secando al sol con tu mano grabada junto al timón Sabes que te quería como a nada en el mundo que seguía tus pasos, tu caminar como un lomo en cielo desde llevar con la puerta abierta de par en par, de par en par que te niña y penuda nuestro rincón en aquel salón con tus cubiertos y tu canción y con tus flores en el jarrón Quiero abrazarte tanto con mis sentidos, con tanto amor que no haya más sonido que nuestra voz y mi cuerpo en el tuyo continuación Y yo andale a la tierra como un romero buscando a Dios y tendré tu redazo, tu comprensión y una casa pequeña para los dos Tú sabes que te quiero como a nada en el mundo que seguía tus pasos, tu caminar como un lomo en cielo desde llevar con la puerta abierta de par en par, de par en par Que te niña y penuda nuestro rincón en aquel salón con tus cubiertos y tu canción y con tus flores en el jarrón Que te niña y penuda nuestro rincón en aquel salón con tus cubiertos y tu canción y con tus flores en el jarrón ¡Gracias! 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 Hay amor que despierta las piedras Hay de aquel que no te sienta ruego Hay amor que nos abres las puertas Hay amor tan necesario como el sol Cuando llamas estoy a la hora que tú digas hoy Tantas veces nos quitas la pena Como tantas es amargo tu sabor Hay amor del jardín hierbabuena Como espinal puede ser desamor Cuando llamas estoy a la hora que tú digas hoy Hay amor que derriba fronteras Hay amor que despierta las piedras Y si fueras posible amarrar Tenerte siempre cerca, poderte controlar Saber cada paso que das Si sabes o si entras Si vienes o si vas Cada día y se sienta Hay amor que me despierta las piedras Hay amor que me despierta Es amor que altera las venas Como inventa las mareas o la flor Hay amor que nos tienes en vela Y a quien duerme se le para hasta el reloj Cuando llamas estoy a la hora que tú digas hoy Hay amor que despierta las piedras Hay amor como polvo de estrellas Hay amor que derriba fronteras Y si fueras posible amarrar Tenerte siempre cerca, poderte controlar Saber cada paso que das Saber cada paso que das Si sabes o si entras Si vienes o si vas Las narices se extrañan Hay amor como inmenso es el mar Hay amor que derriba fronteras Hay amor que despierta las piedras Nada que ver con la común historia Nadie me quiere todas esas cosas Ella fregaba suelos Ella fregaba suelos Nunca se compró ropa Por darle un buen colegio Multiplicó las horas ¿Cuál sería el instante? ¿Quién le enseñó estas cosas? ¿Cuándo probó la muerte? Ya amaneció entre sombras ¿Qué te puedo dar? Que no me sufras ¿Qué te puedo dar? Que no te bondad Que no te bondad Que no ven tus ojos Reflejos de cristal Que me matan tu angustia ¿Qué te puedo dar? ¿Qué te puedo dar? En mi alrededor ¿No chato? Y 아멘 ¿Qué te paso? Quiso ayudar sin saber ni cómo Y aunque no pudo, fue vendiendo todo Pero todo era poco para un saco sin fondo Un golpe a una farmacia, algún pequeño robo Ya de vuelta a la casa del hospital sabía Que más pronto que tarde la herida se abriría Que te vuelva, que no me sufra Que te vuelva, que no te dudas Que no vean tus ojos reflejos de cristian Que me mata tu angustia, que me duele tu mal Que te puedo dar Con la prudencia que da la locura Buscó los datos, aclaró sus dudas Con un último esfuerzo le compró la más pura Y al mirarle a los ojos se le borró entre bruma Él creyó que soñaba en el fugaz de instante Él que acabó su tiempo, abrazaba la mía Que te vuelva, que no me sufra Que te vuelva y no te dudas Que no vean tus ojos reflejos de cristian Que me mata tu angustia, que me duele tu mal Que me duele tu mal Que te vuelve, que no me sufra ¿Qué te vuelva, que no me sufra ¿Qué te puedo dar, que no me sufra? Que me duele tu madre Y no los de betray Que no vean tus ojos reflejos de cristian Que me mata tu angustia, que me duele tu mal ¿Qué te puedo dar? Van subiendo los mozos con los corderos al hombro, sube la gente contenta a la fiesta del patrón, sube la niña que estrena, zapatos, novio y un bolso, y todo el verde del valle se refleja en el arroyo. Y la gente por el prado no dejará de bailar, mientras se escuchen la gaita, vaya sidra en el ar, mientras se escuchen la gaita, vaya sidra en el ar. Y la gente por el prado no dejará. Y la gente por el prado no dejará de bailar, mientras se escuchen la gaita, vaya sidra en el ar. Y la gente por el prado no dejará de bailar, mientras se escuchen la gaita, vaya sidra en el ar. Y la gente por el prado no dejará de bailar, mientras se escuchen la gaita, vaya sidra en el ar. Y la gente por el prado no dejará de bailar, mientras se escuchen la gaita, vaya sidra en el ar. Y la gente por el prado no dejará de bailar, mientras se escuchen la gaita, vaya sidra en el ar. Y la gente por el prado no dejará de bailar, mientras se escuchen la gaita, vaya sidra en el ar. Gracias. ¿Qué me pesan los mis amores y la grandeza de los montes, ríos y valles de la mi tierra? Y si voy por el caldo, he de contarle una cuerda muy corta para tus padres. Pa' que te amaren fuerte, pa' que te amaren, que tus padres no quieren verte que baile. Pa' si harinos que vais cantando, decirle a ella, que en la lucha y en los fracasos me acuerdo de ella. Que me acuerdo de aquellos mozos que hay en la mía, porque solo de la por ellos la misantina. Y si voy por el caldo, he de contarle una cuerda muy corta para tus padres. Pa' que te amaren fuerte, pa' que te amaren, que tus padres no quieren verte que baile. Pa' que te amaren fuerte, pa' que te amaren, que tus padres no quieren verte que baile. Pa' que te amaren fuerte, pa' que te amaren fuerte, pa' que te amaren fuerte, pa' que te amaren fuerte. Pa' que te amaren fuerte, pa' que te amaren fuerte, pa' que te amaren fuerte, pa' que te amaren fuerte. Hay sirenas, lamentos, acompasados ayes a la boca del pozo Dos mujeres de luto anhelando dos cuerpos Y una madre que rumia su agonía en silencio Es el tercer A la cielo la luna clara se refleja en las sortijas del patrón recién llegado Con sombrero, gravedad y su aburrido gesto Él ha sido el primero, vendrán gobernadores, alcaldes y genial Tratarán de calmar la presentida viuda que se muerde el pañuelo No sabrán acercarse a la madre que nos mira con los ojos resecos A las doce el patrón mirará su reloj Los otros ya se fueron y en un punto y aparte esbozarán fastidio Mientras piensan, pero ¿dónde están estos? Ha llegado otro relevo de bomberos y a la una menos diez de la noche El primer muerto Sentados en el suelo, los mineros se hacen cruces y remieran de Dios ¿Quién diría, espiado de sorpresa, la tragedia repetida? A veces el más raro se le queda mirando fijamente al patrón con dientes apretados Y el patrón con sombrero tiene dos policías a su lado Tres horas lentas pasan y a la luz de las linternas asustadas El cura con los ojos arrastrados al segundo le va uniendo sobre el pecho las manos Y un chaval de quince años, mientras llora impotente, se abraza contra un árbol Y el chofer del patrón con su gorra de plato se siente desplazado Es un hombre prudente, bien domado El rocía calado hasta los huesos, cuando sale el tercero Le recibe con sonrisa, gris azul, la madrugada Y con voces los mineros, mientras se abrazan todos Y uno de ellos, el más fiero Por no irse al patrón, llora en el suelo Ella fue a nacer en una fría sala de hospital Cuando vio la luz, su frente se quedó como cristal Porque entre los dedos a su padre, como un pez se le escurrió Hace un mes cumplió los 26, solo pienso en ti Él nació de pie, le fueron a parir entre algodón Su padre pensó que aquello era un castigo del Señor Le buscó un lugar para olvidarlo y siendo un niño le internó Pronto cumplirá los 33, solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Hey, solo pienso en ti Juntos de la mano, juntos de la mano, se les ve por el jardín Juntos de la mano, se les ve por el jardín Juntos de la mano, se les ve por el jardín Juntos de la mano, se les ve por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz En ti, solo pienso en ti En el comedor, les sientan separados a comer Si se miran bien, les corre mil hormigas por los pies Ella le regala alguna flor que le dibuja en un papel Algo parecido a un corazón Solo pienso en ti Solo pienso en ti Juntos de la mano, se les ve por el jardín Solo pienso en ti Juntos de la mano, se les ve por el jardín Juntos de la mano, se les ve por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz Hey, solo pienso en ti emi Solo pienso en ti Juntos de la mano, se les ve por el jardín Juntos de la mano, se les ve por el jardín Hey, solo pienso en ti. Sentado en el quicio de la puerta El pitillo apagado entre los labios Con la volna calada y en la mano Una vara nerviosa y alegría Que recuerda su frente limpia y clara Quizá la primavera deshojada El olor, el árbol o la moja O el sabor del carbón Mientras picaba el abuelo fue picador Allá en la mina y arrancando negro el carbón Que hemos huido Se ha sentado el abuelo en la escalera A esperar el tibio sol de madrugada La mirada clavada en la montaña Eso me da más tiempo Nunca le daña Temblorosa la mano al bolsillo Rebuscando el tabaco y su límito Y al final como siempre murmurando Y María le esconde su tabaco El abuelo fue picador Allá en la mina y arrancando negro el carbón Quemó su vida Allá en la mina y arrancando negro el carbón Quemó su vida Allá en la mina y arrancando negro el carbón Allá en la mina y arrancando negro el carbón Allá en la mina y arrancando negro el carbón Aunque soy un pobre diablo Casi siempre digo la verdad Como fuego abrasador Siempre quise ser el que no soy No transcurre el tiempo junto a ti No existe el reloj No tiene sentido entre tú y yo Aunque soy un pobre diablo Se despierta el día y hecho andar Invencible de moral Qué difícil es buscar la paz Convivir venciendo a los demás Nuestra sociedad Es un buen proyecto para el mar En la mina y arrancando negro el carbón Y en la mina y arrancando negro el carbón En la mina y arrancando negro el carbón Soy un corazón de pie, soy un corazón tendido al sol. Aunque soy un pobre diablo, se dos o tres cosas, nada más. Sé con quién no debo andar, también sé guardar fidelidad. Sé quiénes son amigos de verdad, sé bien dónde están, nunca pide nada y siempre da. Sé con quién no debo andar. 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 Oh, oh, oh Asturias, si yo pudiera, si yo supiera cantarte, Asturias verde montes y negra de mi vida, y minerales. Yo soy un hombre del sur, polvo, sol, fatiga y hambre. Hambre de pan y horizontes, hambre. Bajo la piel reseca ríos sólidos de sangre y el corazón asfixiado sin venas para aliviarte. Los ojos ciegos, los ojos ciegos de tanto mirarte, sin verte Asturias del alma, hija de mi misma madre. Dos desesposas de mí, ocasión para jugarte. La vida en una partida, y los dos debajo haste. Quien derriba ese árbol de Asturias ya sin ramaje, es lo seco clavado con su raíz entrañable, que corre por toda España, crispándonos de coraje. Mirad, mirad, obreros del mundo, su silueta recortarse, contra ese cielo impasible, vertical, inquiantable. Firme sobre roca, firme, herida viva su carne. Millones de puños gritan su corera por los aires. Millones de corazones golpean contra tus cárceles. Repara tu salto último y vida, muerte, coarde. Repara tu último salto y Asturias está guardándote. Suena a Dios. Sober mi parte en la tierra, hija de mi misma madre. Sober mi parte en la tierra, hija de mi misma madre. Su magnidad era tierra Aplausos Aplausos